El segundo de los cipreses que vamos a ver es también de la familia Cupressaceae en este caso es el Cupressus macrocarpa y vamos a aprender a diferenciarlo del Cupressus sempervirens lo principal que vemos en este vídeo es la tonalidad la tonalidad es más amarillenta si lo veis los extremos de las ramas son más amarillentos pero de este ciprés hay muchísimas variedades entonces nos vamos a encontrar cipreses macrocarpa Cupressus macrocarpa que tienen una tonalidad oscura como es el del ciprés semperviren entonces, ¿cómo aprender a diferenciarlo? pues si nos acercamos una de las características más específicas es que las hojas son más pequeñas es como si dijéramos más fino es un ciprés más fino con las hojas mucho más pequeñas si os fijáis la imbricación de las hojas o sea, cómo se colocan una encima de otra no es tan perfecta como la del Cupressus semperviren es como si se levantaran las puntas y una cosa que os va a ayudar totalmente a diferenciarlo es si yo cojo la punta de una de las ramillas la estrujo un poco y la huelo huele a limón huele a limón el otro ciprés no huele a limón si yo estrujo esto lo huelo aunque a mí me huele a fregasuelos más que a limón pero bueno los libros dicen que huele a limón y es cierto que huele a limón mientras que el otro ciprés y ninguno otro ciprés huele a limón este ciprés hay una variedad muy concreta que es el Gold Crest que es el, si habéis ido alguna vez a IKEA lo venden, es un ciprés prácticamente amarillo ¿vale? o verde amarillento es en concreto este ciprés ¿qué características tiene? pues normalmente las variedades híbridas que venden no tienen gálvulos no presentan piñas no tienen si tuvieran si encontramos alguno que no sea híbrido nos encontraremos que las piñas cuando envejecen no se vuelven grises como las del Cupressus semperviren sino que permanecen de tonalidades rojas pero ya digo que va a ser poco habitual que este ciprés tenga en cuanto a a las condiciones de jardinería pues deciros que este ciprés requiere bastante riego por tanto es poco poco útil para aquellos jardines en los que no voy a tener riego por goteo o suficientemente agua se nos va a secar ¿vale? tiene un coeficiente de especie de 0,5 es una de las especies que más coeficiente de especie tiene o sea que más agua va a necesitar pero va fatal con el encharcamiento como se encharque habitualmente en la zona de las raíces se muere y hay otro problema con este ciprés y es que tiene un crecimiento muy vigoroso si lo veis este ciprés fue podado a finales del año pasado y ya está así ¿y qué puede ocurrir? pues puede ocurrir esto ¿qué ocurre? si os fijáis el armazón del ciprés está seco porque no entra la luz con lo cual en el interior no hay hojas con lo cual este ciprés yo ya no lo puedo reducir de volumen porque por dentro no hay hojas ¿qué pasa? que requiere podas muy frecuentes para ir quitando las ramillas que me sobran y que no se vea el armazón del ciprés en el interior en cuanto a usos en jardinería pues este es uno de los más usados este va muy bien para el tema de los el tema de los setos porque al ser tan fino pues da una imagen bastante más más fina y menos rústica que el Sempervirens que el Sempervirens